a quien vas a asustar ahí juanqui palomito azul pintado de verde y rojo no ese es el palomito ese es el de ellos tienes que ver un palo el techo se usa ahora el viejo va a escapar que se lo coja porque el tiene uno igual que la mía cuál es ese palomito de ellos el viejo se lo coge si le fue bien ese papo tiene una suerte que lo suerte se ve que dejo como esta? se mueve la isla fíjate eso la tiene muerta se muere ahí ya mira como se le monta ese es el palomo de papi el que esta montadito es el palomo es el que esta pintado si el de atrás el pintado es rojo pero de donde es la paloma ese? esa paloma es el palomo y el palomo? es el palomo el de miguelito este no es el tristán señores no no la verdad que si pero no mas que el bonki este en talla ahi aclara eso ahi solto otro palomo o papo no? un cenizo el macho el macho ese es el pico de la paloma oh muy pronto el pico ese no le va a salir bien yo pienso al palomo lo le voy pico muy rapido yo pienso tenia que haberlo dejado un poquito mas ah porque ya el estaba topando con la madona del chino de todas formas desde por la mañana ahi por eso oh mira no se tiraron alla el azul algo para aca mira el azul metido ahi por abajo mira pero que va? va pa cassepapo ahi caeo en cassepapo ahi? todo el mundo caeo en cassepapo ahi? todo el mundo caeo en cassepapo ahi? yo creo que no van a salir de ahi? Lo cogió papo aquí, caballero Micha, en estos días estaba grabando aquí frente a la casa Y el palomo tuyo se tiró Y discutiste conmigo que tú lo estabas grabando Que no se había tirado, tú y dos más Este día que te lo iba a enseñar en la mano Me cogiste un mentiroso, mire lo que está ¿Qué dice el anillo? El anillo dice Luis Luis, ese no es el de Micha ¿No es el de Micha? No, es de Miguelito Pero fue un palomo que le dio Luis a Miguelito Ese no es el Tristán, el de Micha está allá por Micha Bueno, este es el de Miguelito ¿Quién es Miguelito? Un amigo de... Digo, Miguelito es el que vive, el que cría porque hace en máquina El amigo es Michel Este es el palomo que estaban siguiendo ellos en estos días Sí, sí, pero ese no fue el otro El otro que yo grabé No fue ese El que ellos estaban siguiendo en estos días Era un azul mosquiao Este es azul mosquiao Ah, ya Estaba Michelle ahí y dos más Uno que vive por el lado que hace en máquina Ah, ya Fue la discusión de Michelle Que decía que lo estaba grabando Para ponerle el Facebook Y le dije, entonces yo salí en la grabación cogiendo el palomo No lo pude cuerpo, estaba bajado con el otro Ya Y me discutieron Que te habías caído del techo Un viaje te caíste del techo también Me dijeron que casi o casi te caí del techo Cogiendo un palomo No, eso no es mentira Eso es mentira Ah, ya Yo nunca me he caído del techo Ya, ya Nada, mi hermano, felicidades por la captura Yo me he caído del techo y se me parto todos los huesos Felicidades por la captura Esto es así, esto es palomeo Hoy te tocó ganar ahí Mira el otro No, yo no me he caído del techo No, yo no me he caído del techo